El Correo del Phantasma Como un fantasma me la paso laburando por las calles de la Angelina El gobierno me anda buscando pero no podré encontrarme porque ando a la deriva Un 7 de noviembre me pusieron el dedo pero no pudieron agarrarme Pura harina blanca y hoja verde y la tía Cristina lo que me pida Poco a poco voy escalando y avanzando y gracias a Dios estoy arriba Mi humildad y mi sencilleza es lo que me identifica, eso a mi no se me olvida Los consejos de mi padre los llevo en mi mente noche y día Le mando un beso a mi madrecita querida, que Dios me la bendiga Tráiganse unas bucanas, vamos a celebrar Que mi reina ya está afuera, la organización completa está Con la banda una amanecida nos vamos a dar Y que la tía Cristina no debe faltar Y puro corrido tomado viejo, iba para mi compa fantasma, el de la H Y es su compa Brandon García Oiga, ay, ay, ay Soy el gordo H y no creen que estoy solo pues me acompaña mi sobrino No me deja solo mi patrón de Culiacán, me respalda y está al cien conmigo Tenemos gente a cargo, por eso nosotros tenemos el respaldo Mi esposa es mi reina y mi hija es mi princesa A mis hijos los amo Tráiganse unas bucanas, vamos a celebrar Que mi reina ya está afuera, la organización completa está Con la banda una amanecida nos vamos a dar Que el gordo H como el fantasma se oye mental